¿Qué tal amigos de Bobón? Ya estamos en el Parque de San Pedro Sula frente a la Municipalidad, el Palacio Municipal. Mira por allá, el Palacio Municipal, ya todos están como que esperando, hay mucho, hay mucho, hay mucho sentimiento como que a la gran final, que va a ser no en San Pedro, sino en Puerto Cortés y nos hemos venido acá al Parque de San Pedro Sula para consultar ¿Qué opina usted acerca de Platense y Motagua? ¿Quién es su favorito? ¿Cuánto gana en la gran final? Vamos a ver. Aquí nos encontramos con dos chavos de verdad que andan luciendo ya preparándose para la Navidad, comprando lo de los estrenes, ¿cierto? Comprando estrenitos aquí ya. ¿Cuál es su nombre? Javier Bonilla. Javier, ¿cuál es tu pronóstico para la gran final este domingo en Puerto Cortés? Obligado, dos a uno, gana el Platense, cien por ciento. Con dos colores parecidos a los colores del Platense, mira. ¿Cierto ya? Parecido, muy bien. Cien por ciento. ¿Goles? ¿Goles de quién? Pues fíjate que eso sí no lo tengo bien, pero yo lo único que sé es que gane el Platense y el Platense se lo merece, porque es un equipo que empezó desde abajo y está donde está y creo que se lo merece y merece que se gane la Copa. Merece que se lleve la Copa, muy bien, cien por ciento. Por supuesto, tenemos a otro joven por acá, ¿cuál es su nombre, viejo? Eduardo Herrera. Eduardo Herrera, oíme, nos vemos, chao, cuídate, oíme, aquí andan ya preparándose para los estrenos. Oíme, Eduardo, contame, ¿cuál es tu pronóstico para este domingo, la gran final en Puerto Cortés, donde el Platense, esperamos de que sea uno de los que, pues, se lleve la Copa, ¿no? Dos a cero sería ganador del Platense. O sea, ¿no sos de Montagua? ¿Qué equipo sos de la Liga Nacional? Soy de España. Soy de España, por eso, ¿es verdad? Muy bien, es España, amiga. Véngase para acá, señor, véngase para acá, véngase por acá. No solamente los jóvenes, sino también los señores andan investidos en la Navidad. ¿Cuál es su pronóstico? No te me vayas, por favor. ¿Cuál es su pronóstico para este domingo? Montagua gana dos a cero. Le doy otra alternativa. Puede ser que el Platense gane, pero si va a jugar como jugó allá en Tauciata, machetero, se va a quedar un montón de jugadores impulsados. ¿Sin copa? Sin copa. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Me llega, me llega, nos vemos. Bueno, no sé, de verdad, ya con este resultado pronóstico hay mucha gente que espera de que el Platense se lleve la Copa, ¿no? Sí, exacto, pero el Platense ya lleva casi 14 años sin ganar una Copa, ahora es la oportunidad de ellos. ¿Vos tenés novia? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el amor y el fútbol? Está un poco mal ahí. Mándale un saludo a todas las huevonas que te ven ahorita a esta hora de la tarde. Un saludo para todas. ¿Cuál es su pronóstico para el Platense y Montagua este domingo en el Excelsior? Van a reventar al Montagua. ¿Cuánto? Uno a cero los Mosea, pero van a reventarlo. Uno a cero, como sea, lo van a reventar al Montagua. Imaginen, toda la gente está esperando de que el Platense se lleve la Copa. Tenemos más opinión. Vende para acá, guapo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Uno a cero. ¿Cuánto? Dos a cero. Pues ánimo, porque vamos a ganarlo, Platense. Gana Platense. ¿Cuánto gana Platense? Dos a cero. Gana los plátense, Platense. ¿Cuánto? Uno a cero. ¿Por qué Platense y no Montagua? Porque le miro más arranque a Platense. Llegame, vente por acá, por favor, vente por acá, porque vamos a comenzar, no solamente los hombres, no solamente son los chavos, sino también las chavas, ¿cuál es su nombre? Isabel. Isabel, qué guapa, de verdad andás. ¿Cuántos años tenés? 18. 18, Isabel, contame, ¿cuál es tu pronóstico para el partido este próximo domingo en la gran final entre Platense y Motagua? ¿Cuánto gana Platense o Motagua? ¿Quién crees que va a ganar? 3 a 0. ¿Quién gana? Motagua. Muy bien, muy bien, un aplauso, de verdad, por fin, por fin, Motagua, surgió una fan del Motagua, ¿Cómo? ¿Todos han opinado de que Platense gana? Eh, no sé, pues me imagino que me va a ganar. Muy bien, muy bien. Mandarle un saludo a todos los huevones que nos ven en Punto de las 4. Pues saludos a todos.